Soy Calo y bienvenida a tu curso de 30 flores en acuarela, día 4, flor de cerezo. Esta flor me encanta porque es muy fácil de pintar y queda súper linda. Vamos a agarrar bastante pigmento y poca agua y marcar los centros con puntitos. No tienen que ser puntos perfectos y lo más importante es que dejes un poquito de aire entre esos puntos. Rápidamente, antes de que seque, agarrás el pincel con agua limpia y empezás a hacer los pétalos del centro hacia afuera. De esta forma empezás a arrastrar el pigmento que habías puesto en el centro durante toda la flor. Volvés al centro con más pigmento y le das toquecitos. Los pétalos son bien redondos y si quieres hacer una de estas flores de costado, lo primero que haces es marcar el centro y con el pincel limpio sacás para el costado dos o tres pétalos. Una vez que nuestras flores están completamente secas, sacamos pequeñas rayitas lo más finitas y suaves que podamos del centro hacia afuera y luego hacemos unos puntitos y de esta forma terminamos de completar nuestra flor del cerezo.